¡Hola, hola! Bienvenidos a otro video en este canal. He estado queriendo hacer este video de respondiendo preguntas desde que me casé, desde el día de mi boda. Quise sentarme a cotorrear un poquito con ustedes ya que siempre estoy, pues, blogueando, ¿no? Ahora, una cosa que sí es que iba a hacer este video con el esposo, quise hacerlo con Nams, para que nosotros dos podamos responderles a las preguntas que nos mandaron a los dos. Pero el día que íbamos a grabar, Nams, mi esposo, de repente me dijo que no tiene como la confianza de salir en cámara para hablar con ustedes. Al principio dijo que sí lo iba a hacer por mí, pero luego me dijo que le daba un poquito de ansiedad, creo, salir en la cámara y hablar, porque, pues, no es lo que él hace, es mi trabajo. No quise obligarlo a salir. Me dijo que está bien grabarlo cuando estamos blogueando y así nada más en nuestro día en día, porque es más natural. Pero para él no es natural sentarse aquí a hablarles a la cámara. Y especialmente cuando yo estoy hablando en español y él no entiende. Entonces, espero que me entiendan, espero que lo entiendan a él. Pero para poder responder las preguntas que nos mandaron a los dos, obviamente ya hablamos de las preguntas, yo ya sé sus respuestas. Le hice como una mini entrevista antes de hacer este video para poder tener sus respuestas aquí, para poder responderles a ustedes, también su lado. Hay que actuar como si él estuviera aquí conmigo. Vamos a empezar con las preguntas porque creo que este video va a estar largo. Me llegaron demasiadas preguntas. Tuve que escoger algunas de las preguntas que más me salieron, más creo que les va a causar curiosidad. Número uno, ¿cómo se conocieron y cómo empezó la química? Si ustedes han estado en mi canal, sé que ya saben esta historia porque lo he contado muchas veces. Uno, porque hemos estado juntos por 7 años de novios. Ha sido bastante tiempo. Durante ese tiempo en medio fue cuando empecé mi canal. Entonces, ustedes los que empezaron conmigo desde el principio, pues ya lo habían conocido. Y ya conocen esta historia. Pero las personas que son nuevas, historia larga lo voy a contar bien corto porque no tenemos mucho tiempo. Hoy, básicamente hace 7 años, yo lo vi en un festival de música aquí en Corea que se llama World DJ Festival. Yo estaba bailando con mi amiga. Fue cuando yo estaba muy, muy deprimida. Fue cuando yo estaba en mis momentos más bajos con todo lo de mi trastorno alimenticio, todo eso. Y una de mis mejores amigas me dijo, Ji, tienes que salir de la casa ya. Entonces, me obligó a salir ese día a la fiesta, a un festival. Fui e inmediatamente lo vi desde lejos. Lo vi, enamoré. Honestamente, eso es lo que tengo que decir. O sea, se los voy a decir a mis hijos y a mis nietos luego. Pero para mí fue amor a primera vista. Lo vi, le dije a mi amiga, no manches. O sea, necesito, no sé qué, no sé qué necesito hacer, pero lo necesito. Es para mí. Yo nunca he sido así una chica. O sea, yo siempre he sido de las chicas que espera que un hombre venga a mí primero. Nunca he tenido un novio así de que yo voy a decirles que me gustan. Pero él fue mi primero. Cuando le dije a mi amiga, mi amiga me empujó a él. Gracias. Y pues empezamos a hablar. Como que chocamos, tipo, chocamos por accidente. Él estaba un poquito empedado. Yo también un poquitito, pero no tanto. O sea, sí recuerdo todo, todo, todo claramente. Y pues empecé a hablar. Le dije, ¿cómo estás? Yo pensé que no era full coreano. Yo pensé que era como yo, que era coreano, que había vivido en, como no sé, en Estados Unidos, otro país. Juraba que hablaba el inglés. Entonces yo le hablé en inglés primero. Me dijo que no hablaba el inglés. Entonces, pues con mi coreano bien roto empezamos a hablar. Le dije que me dara su número. Pero después de la fiesta, después del festival, que acabó como las 11, 12 de la noche, lo invité a salir a Itaon a tomar un poquito más. Los dos tomamos más, hablamos. El siguiente día le mandé un mensaje diciendo, bueno, ¿cuándo nos vamos a ver? Nos vimos. Y inmediatamente el día que nos vimos por primera vez, o sea, nuestra primera cita, le dije, vas a ser mi novio. Y así empezamos a ser novios. Nos empezamos a conocer siendo novios porque obviamente no nos conocíamos para nada. Y empezó la química así. Y honestamente nuestra química al principio fue muy raro porque pues el idioma número uno, dos, no nos conocíamos. Había como un choque cultural de que él era más como privado. Yo era así de que, ah, pues conocí a todos mis amigos, amigas, vamos de fiesta, de que abrazo desde el principio. Pero él era más cuidadoso con todo eso y lo entendía totalmente porque pues para él yo era una chica que de la nada le pidió su número y como que le dije que vamos a ser novios. Aún él como que ponía un poquito de distancia, pero ya poco a poco se notaba después de unos seis meses de la relación fue cuando me dijo que me amaba por primera vez. Y fue muy lindo desde entonces todo, o sea, nuestra relación fue con muchísimo amor, con mucho entendimiento, mucha paciencia y así fuimos creciendo. Número dos, ¿en qué trabaja tu esposo? Se van a sorprender un poquito, no creo que lo he dicho nunca en mi canal, en mis redes sociales en que trabaja mi esposo. Mi esposo de hecho tiene un negocio aquí familiar en Corea. La razón por la que me vine a vivir por donde él vive o vivía en Pyeongtaek, que no es Seúl, es por su trabajo, no lo puede mover su negocio. Es porque él tiene un rancho aquí en Corea, tiene un negocio en donde pues cría vacas coreanas, pero él cría muchas vacas, tiene un rancho con su familia, ese es su negocio. Y por eso es que siempre todos los días se despierta súper temprano en la mañana para trabajar, para ir a darles de comer a las vacas. No sé qué hace la verdad en el rancho, porque yo me quedo en la casa a hacer videos, él se va afuera a su negocio a hacer lo suyo. Cuando nos conocimos me había dicho un poquito de que sus papás hacían este negocio. Poco a poco durante los años ya él empezó a aprender el trabajo y se está volviendo lo suyo. Honestamente, si les digo, no sé muchísimo, no sé mucho de lo que él hace, me trata de explicar algunas veces, pero aún se me hace muy difícil de entenderlo. Primero porque yo nunca crecí cerca de un rancho, o sea, siempre fui una chica de ciudad. Número dos, es muy complicado todo eso del negocio, es un negocio familiar, es suyo y ta ta ta. Bueno, en eso trabaja mi esposo y por eso yo me vine a vivir con él, por eso él siempre está afuera trabajando. Depende mucho del clima, depende mucho de la temporada, cuando está muy ocupado o no. Por ejemplo, en el verano no está tan ocupado, pero durante el otoño es cuando es súper, súper así caos para él. Trabaja muchísimo, muchísimo, entonces pues yo estoy aquí para ayudarlo o para lo que sea. Yo si necesita que le haga de comer, lo hago. Limpiar la casa, lo hago felizmente, contentamente, así soy. Número tres, ¿cómo supieron que era la persona con la cual se querían casar? Para decirles mi parte fue que para mí fue un poquito más difícil, creo, porque yo tuve que escoger entre mi esposo y vivir en Corea o mi trabajo y vivir en México. Después de que tuve una oportunidad de trabajar en México para Disney Plus, me llegaron, me llegó mucho trabajo en México como actriz, modelo, influencer, lo que tú digas. Tengo una agencia en México trabajando en eso y obviamente estando en Corea es un poquito más difícil de encontrar trabajo así porque tengo que estar en ese país. Me acuerdo que mi manager el año pasado me dijo, mira allí, para que puedas trabajar mucho aquí vas a necesitar vivir aquí por lo menos un año, probarlo, no sé qué, porque pues tenía muchas oportunidades. Entonces fue realmente escoger y pensar qué sería lo mejor para mí y el año pasado fue un año muy grande para nosotros dos porque mi esposo vino a visitarme en México, fuimos a Cancún y todo. Lo bonito se los enseñé, pero lo real, las conversaciones reales que tuvimos fueron muy difíciles porque ahí sí fue de que a ver qué voy a hacer con mi futuro, tú qué te ves haciendo. Honestamente ahí fue cuando me enamoré otra vez con mi esposo porque el apoyo que me daba él con todo lo que yo quería hacer siempre me lo daba. Cada vez que me iba a México por meses para trabajar en mí, me apoyaba al 100% y hasta hoy en día siempre me dice que si tengo otra oportunidad en México, que me vaya y me quede por meses ahí, tal vez él me acompaña unos días, una semana como lo hizo. Obviamente no va a poder por su trabajo porque se tiene que quedar aquí con las vaquitas, pero el apoyo siempre ha estado ahí. Y esta vez que estaba en México realmente pensé mucho y duro qué es lo que quería. Al final regresé al por qué todo esto. Yo nunca empecé YouTube, yo nunca empecé nada de esto queriendo ser famosa. Aún no quiero ser famosa, la verdad. Aún nunca, o sea, nunca, mi sueño nunca fue ser famosa, nunca fue ser actriz, nunca fue ser modelo. Pero, ¿saben? Para mí es crear contenido, para mí es ser contenta en lo que hago ahorita en el presente. Y fue lo que hice haciendo todos los días que estuve trabajando en México, le eché todas las ganas de mi vida. Pero al final del día escogí casarme con él porque para mí eso, estar con él es lo que me trae más felicidad que estar sola en México trabajando. Si lo pensé mucho, obviamente estaría súper, súper feliz con el trabajo que hago allá en México porque realmente me hace muy feliz todas las oportunidades que he hecho allá en México. Y también el país, México, estar en México, me siento como en casa y todo. Pero ahorita estoy en la edad, los 30, en que quiero estar con mi familia, ¿saben? Quiero estar con mi mamá, más cerquita de mi mamá, mi papá, mi hermana. Esto es lo que tengo, el amor que tengo, el amor que tengo a Nams. Y siempre me pongo emocional pensando en eso, pero el amor que le tengo a su familia y a Nams. Ay, me acaba de mandar un mensajito. El amor que le tengo a su familia y a Nams es algo que no creo poder encontrarlo de nuevo en ninguna vida. Y eso es lo que pensé mucho. ¿Saben? Oportunidades de trabajo siempre van a surgir. Y es por eso que decidí casarme con él. Yo supe que él era la persona cuando estuve en un bajón y tuve que ya decidir qué hacer. Ahí fue cuando realmente pensé, esta es mi persona, no voy a encontrar otra persona así. No voy a poder encontrar otro amor tan hermoso como lo tengo ahorita. Para él lo que me ha dicho, que me ha escogido como esa esposa y siempre lo dice con sus amigos y así. Lo he escuchado decirlo varias veces ya. Las conversaciones que tenemos él y yo son como de lo más especial. No sé cómo más explicarlo, pero realmente nuestras conversaciones, cómo nos comunicamos, somos muy, muy atentos a cómo uno se siente y se va a sentir al final. Entonces, él lo que dijo a sus amigos y a mí fue que me escogió porque y supo que yo era su persona la manera en que nos comunicamos y en la manera en que él puede hablar conmigo. Aunque nos peleemos, él dice que sabe que al final del día vamos a regresar a ser nosotros mismos en la relación por el amor que tenemos. Siguiente pregunta, ¿qué fue lo que más disfrutaste de la boda? Chicos, cuando hablo de la boda, creo que yo fui la más, más, más contenta y feliz ese día de mi boda. La boda, puedo decir que fue el día, un día de mi vida que más disfruté hasta ahorita, los 30 años que he vivido. Fui la más feliz, o sea, realmente quiero regresar a ese día todos los días, a sentir lo que sentí. Lo que más disfruté de mi boda, yo puedo decir que fue tener a todas las personas que amo en el mismo lugar y es muy difícil de hacerlo. Y nada más poder ver a todos ellos enfrente de mí y ver que todos ellos están tan felices por nosotros, fue lo más especial. Me pongo emocional. Creo que para Nams lo que más disfrutó también fue tener pues a su familia, a sus amigos ahí en la boda. Nada más, no sé si vieron mi video de la boda, pero me acuerdo y se siente en el video lo feliz que los dos estábamos. Estábamos como muy emocionados por todo. Creo que hemos, estábamos, creo que estábamos esperando tanto este tiempo que ya estábamos como que ya. Ya, ya, este, entonces para nosotros lo disfrutamos demasiado también la parte de la fiesta. Nams disfrutó bastante, bastante la parte de la fiesta. Creo que lo disfrutó más que yo, aunque no lo vieron tanto en el video porque él no baila como nosotros. Pero él estuvo loquillo. Loquillo, bueno. Me acuerdo que en la boda hasta sus mejores amigos me dijeron que él se veía súper feliz y yo la más enamorada, chicos. Siguiente pregunta. ¿Hay un feeling diferente entre ustedes al pasar de novios a esposos? Una de las conversaciones más grandes que tuvimos entre los dos después de casarnos fue que no sentimos nada diferente. O sea, lo único diferente es que, claro, nos vemos todos los días. Ahora estoy haciendo cosas en la casa, como cocinando, cosas así. Pero no sentimos nada grande como para decirles. La única diferencia que yo puedo decir es que ya no tengo tanto tiempo extrañándolo. Cuando éramos novios nos veíamos una vez a la semana y yo siempre, siempre andaba diciéndole te extraño, te extraño, te extraño. Pero ahora no, o sea, pues como nos vemos todos los días. Pero no hay un feeling tan diferente. O sea, se siente todo muy natural. ¿Qué es lo que más se les hace difícil de adaptarse del otro o como tal de la vida de casados? Ahora sí, aunque no se siente tan diferente, hay algunas cosas que sí fueron difíciles de adaptar. Tuvimos muchas conversaciones y también algunas peleas. Pues porque hemos tenido diferentes estilos de vidas, especialmente con nuestros papás que han vivido diferentes estilos de vidas. Lo más difícil de adaptar para mí nada más fue adaptarme a vivir con un hombre. Yo viví con mi mamá, mi hermana y mi papá. Aunque mi papá es un hombre, la verdad, pues no sé, no lo sentí así. Pero viviendo con mi hermana y con mi mamá, que son mujeres, nunca tuvimos problemas. Fueron problemas diferentes. Creo que hombres, por ejemplo, pues todo lo que es en el baño, cómo uno se limpia, cómo uno, todo eso, lo natural, es diferente. Cómo dormimos juntos en una cama. A veces es difícil de dormir con él porque ronca, se mueve mucho y a veces le encanta como nada más abrazarme en medio de la noche y hace mucho calor. Y yo como que luego muero de calor y ya no puedo más y salgo. Cosas así que han sido difíciles de adaptarme a vivir con él. Igual él nunca ha vivido con una mujer. Entonces, pues todo eso. Me acuerdo que cuando los mejores amigos de NAMS vinieron a visitarnos, su mejor amigo le preguntó a NAMS si hay algo difícil para él. Y él honestamente dijo que no, que no siente nada difícil. Pero yo sí dije que se me hace un poquito difícil de adaptarme solo viviendo con un hombre. O sea, no sé cómo más explicarlo. Es muy diferente tener diferentes hábitos, pues. Lo que más amo de NAMS es que cuando hay cosas que no me gustan, de que diferencias de dónde ponemos la ropa, cómo lo ponemos, cuándo lo lavamos, tipo todo eso. Yo le digo, ay, me gustaría que pongas la ropa aquí, aquí, cuando, no sé, te lo quites. Lo cambia inmediatamente. Entonces, no hemos tenido grandes diferencias en eso. Creo que él se adapta mucho mejor que yo, entonces nada más hace lo que yo le digo, yo le pido que haga. ¿Qué es lo que más les gusta del otro? La razón por la que se enamoraron. NAMS todo el tiempo, como les dije, lo que más dice es que dice que yo soy una muy buena persona. También, segundo, es que siempre también dice que le encanta que soy una mujer, siempre con goals. Muy motivada estoy, que soy muy ambiciosa. Entonces, desde siempre él pensó que yo iba a hacer grandes cosas en la vida. Y la tercera razón que me dice mucho es que, como les dije, que piensa que soy una persona con la que puede comunicarse muy bien y tener buenas conversaciones. Y eso para él es algo muy importante. Y es interesante porque muchas personas piensan que por nuestras culturas diferentes o por el idioma tal vez no nos comunicamos bien. Pero sí, obviamente, yo primero me enamoré pues porque él literal fue mi chico ideal cuando lo vi físicamente. Segundo, lo que más me gusta de él es que él es muy, muy, muy paciente con todo. Es un chico muy humilde. Nunca he conocido a alguien tan, tan humilde como él. Y yo aprendo muchísimo de él y de la vida conociéndolo como es. Como que me baja mucho. También amo como se ama a él mismo. Y yo aprendí mucho de él eso. Entonces, por eso aprendí a amarme a mí mucho. Me subió muchísimo la autoestima, la confianza por él. Son muchas cosas que valoro de él. Él es muy respetuoso, muy paciente, tolera mucho. Creo que lo que más más diría es que es muy humilde. Y eso es lo que más amo de él. ¿Ha cambiado algo después de casarse? ¿Ha cambiado algo? Creo que mis mejores amigas me han dicho que tenemos vibras diferentes ahora que nos ven. Como que nos vemos más libres, nos vemos más contentos. Como que dejé muchas cosas después de casarme. Yo me siento un poquito diferente. Me siento mucho más segura de mí misma. No sé por qué. Amo esta etapa en la que estoy, donde estoy aprendiendo a ser ama de casa. Estoy aprendiendo a cocinar, limpiar. Amo aprender a ser esposa. Estoy súper emocionada para poder aprender ya a ser mamá luego. O sea, todo eso. Todo el proceso. Esto estoy amando demasiado. Y creo que eso se nota cuando estoy con mis amigos. La verdad no noto una gran diferencia con Nams y no creo que él también lo note. Nada más que pues la comodidad de estar juntos todo el tiempo. ¿Se casaron por la iglesia o el civil? Aquí en Corea, primero... Aquí en Corea les digo lo que es generalmente y normalmente. Como nosotros no somos tan religiosos, no somos religiosos. Primero obviamente no nos casamos en la iglesia. Primero tuvimos la ceremonia que vieron ustedes en la boda. Y luego muchas personas se casan por el civil. Que nada más van y firman unos papeles y ya. No es nada grande como allá en México que hacen como otra boda. Literal es escribir unos papeles que ya somos esposos y plampam. Ya se acaba literal en cinco minutos. No es nada especial. Y honestamente a mí me gusta eso porque es menos dinero, menos caos, más privado, bla, bla, bla. Pero muchas personas estos días en Corea no se están casando legalmente inmediatamente. Primero se casan con la boda, la ceremonia. Y ya luego cuando tengan hijos, ahí es cuando se casan legalmente con los papeles. Porque pues cualquier cosa puede pasar en medio y pues dicen que es mucho mejor no estar así como que attached legalmente. Por si cualquier cosa pasa, todo es mucho mejor cuando se tienen que divorciarse o separarse. Nosotros dos desde el principio dijimos que si nos queríamos casar legalmente inmediatamente después de la boda. No nos preocupa, no nos preocupa el futuro y pues lo vamos a hacer. Lo único fue que lo íbamos a hacer hace meses después de casarnos. Ya pasaron dos meses desde que nos casamos chicos y aún no lo hemos hecho porque... Honestamente no lo tenemos en la mente. Como que en la mente ya nos casamos y se nos fue que tenemos que hacerlo legalmente. Ok, pero sí necesitamos agarrar tiempo para poder ir allá a la oficina a firmar los papeles. Nada más como que nunca hemos pensado en el tiempo para hacerlo. Nunca, como que no, no sé. Como que siempre decimos, ay sí, lo tenemos que hacer aquí el miércoles. Y luego el miércoles viene y por el trabajo, por cualquier cosa, se nos olvida y ya no lo hacemos. Pero de hecho, ayer mi mamá me dijo, ¿cuándo lo van a hacer? Y yo, sí es cierto, le hablé a mi esposo ayer y dijimos que ya pronto, cuando él no esté tan ocupado y cuando podamos ir y las oficinas estén abiertas. Siguiente pregunta, ¿cuándo piensan tener hijos? Desde antes de la boda hemos dicho que nosotros dos queremos muchos hijos. Él viene de una familia grande con tres hermanas, son cuatro hijos y cuando se juntan toda la familia, su familia, con mis suegros, nos juntamos, somos como 20 personas. Yo viendo eso, me encantaría tener eso, una familia grande, porque la nuestra es bien chiquita. Y los dos siempre decimos que queremos dos o tres hijos. Entonces, para eso queremos empezar pronto, cuando somos jóvenes. Pero por ahorita estamos divirtiéndonos bastante, estamos como disfrutando demasiado el tiempo que tenemos a nosotros. Entonces, hemos dicho que tal vez en un año o dos años ya queremos empezar a tener hijos. Si llegan a tener hijos, les enseñarías español. Esto fue otra conversación que tuvimos antes de casarnos. Él, de hecho, me dijo que quisiera que yo le hable en español a nuestros hijos. Y yo también dije que 100, 100, voy a hacer eso. Eso fue una de las cosas que dije, no me vas a cambiar de opinión, lo voy a hacer, sí o sí. Y él también lo pensó lo mismo. Entonces, sí, cuando tengamos hijos, yo pienso que él le va a hablar en coreano. Yo, obviamente, también le voy a hablar en coreano, pero quiero hablarle mucho en español para que lo tenga. Y el inglés, no me preocupo tanto porque aquí en Corea, si van a la escuela, bla, 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 lo van a hablar, lo van a aprender. Entonces, primero, al principio, sí creo que le voy a estar enseñando español. ¿El idioma es una dificultad para ustedes? Muchas preguntas sobre el idioma y la cultura, el choque de cultura entre nosotros. Creo que nos acostumbramos bastante ya estando juntos por 7 años. Al principio, yo me acuerdo que para mí fue un poquito difícil porque, pues, yo soy coreana al final del día. Estoy en Corea. Entonces, yo trataba muchísimo de hablarle en coreano bien. Obviamente, hasta hoy en día hay muchas cosas que él me explica y no le entiendo las palabras. También estos días he notado que cada vez que voy a ir a comer o cenar con mis suegros, como el 70%, a veces no entiendo lo que me dicen. Pero son súper lindos. Todos tratan de entenderme y explicarme. Mi esposo es muy bueno explicándome las palabras en coreano. Me explica como si yo fuera una niña de kinder y eso es lo que me ayuda bastante. Entonces, sí, siempre nuestra relación ha sido de que él me habla en coreano. Yo también le hablo en coreano, pero mi coreano ha mejorado mucho. Al principio sí estuvo muy roto, pero progresamos, ¿no? Siempre nuestra relación fue que él me habla en coreano y si hay alguna cosa que no entiendo, le digo, ¿ah? ¿What? Y me lo explica. Ahora, yo cuando nos peleamos o cuando se me olvida el coreano, muchas, muchas veces, casi 80% de las veces de nuestra conversación, yo le hablo en inglés. Él lo entiende, no lo habla mucho, pero entiende muy bien. Entonces, me entiende y él responde en coreano. Nuestra relación siempre ha sido así. Creo que hablo el coreano y el inglés como micha, micha. 50%, casi hasta 70% de inglés estos días. Porque se me hace más cómodo pensar en inglés y nada más decírselo en inglés. Obviamente hay veces en donde no me entiende él el inglés, entonces lo repito en coreano y ya. También estos días se me sale mucho el español viviendo juntos. Palabritas por ahí en español y como que él va agarrando con el contexto y ya, nada más así. También una de las cosas es que pues yo lo llamo mi amor o bebé, baby. Y él como que ya va aprendiendo algunas palabras así. Entonces, no hay mucha dificultad. Obviamente no hay dificultad porque pues yo hablo el coreano casi perfectamente como en conversación. Entonces, no, no hay mucha dificultad. No hay mucha, no siento que hay mucho choque cultural porque yo me adapté tan bien. Que yo como que me adapté muy bien a la cultura coreana. Que como que trato de imponerlo más en mí. No trato de cambiarlo a él para que sea parte de mi cultura mexicana. Porque pues no estamos en México, no tenemos familias mexicanas. Si tuviera padres mexicanos sería otra cosa. Pero como mis padres también son coreanos, siento que yo soy la que necesita cambiar y adaptarme. Entonces, pues así ha sido. No hemos tenido un choque tan grande cultural. Creo que a veces hay días en donde yo le tengo que explicar. Bueno, pues en México así somos con los amigos. Para que, no sé, tal vez no se ofenda o no piense de otra manera. Pero como que ya sabe. Ya sabe bastante conociéndome por tantos años. Nunca, nunca nos hemos peleado por un choque grande, ¿saben? Una de las cosas más grandes del choque cultural, de hecho, es cómo criamos. Vamos a criar nuestros hijos. Cuando tenemos conversaciones así, cuando escucho cómo él creció, cómo ha sido su experiencia con la educación y todo eso en Corea. Y cómo yo he crecido. No es una pelea nunca porque tenemos diferentes educaciones, tenemos diferentes estilos de vidas culturalmente. Y nos entendemos nada más ahora creo que es tener conversaciones en cómo vamos a incorporar los dos culturas en nuestra familia. Porque yo no quiero que mis hijos crezcan 100% como los otros coreanos aquí. Y él también lo sabe y él también lo admite que él tampoco quiere que sea así. Entonces vamos a ver viendo como todo. ¿Cómo tomaron tus suegros la fiesta o el tipo de boda que hicieron? No, no fue drama de eso nada más. Entonces mi esposo le dijo a mis suegros, mira, G quiere esta boda, lo quiere aquí, quiere una fiesta. Y ellos, ah, ok, cool, lo que ella quiera. Y ya, o sea, no fue nada grande. No sé qué más decirles, o sea, literal, mis suegros dijeron, tengan la boda que ustedes quieran tener y ya. Si ustedes están felices, perfecto. Y eso fue todo. Fue un problema para él que fueras famosa. Para él no le importa, no le importa qué hago de trabajo, no le importa si soy famosa, no le importa nada, la verdad. Y no es porque no me ama, nada más porque él sabe que él tiene su propia cosa, él sabe que yo hago muy bien en mi trabajo. Y él me conoce tan bien que sabe que no voy a cambiar de persona solo porque tengo seguidores o lo que sea. Para él no es gran cosa, es otro trabajo y lo ve así y ya. También creo que es porque yo nunca me veo como una persona famosa, diría. Nada más veo como esto como otro trabajo en donde grabo videos, lo subo, tengo una comunidad de gente que me sigue, que nos hablamos por ahí, pero no creo que sea nada diferente o especial que otro trabajo, solo porque tenga más seguidores que otros. Es parte del trabajo y ya. Algo que sí es que cuando estuvimos en México, cuando vio que algunas personas me reconocieron en las calles, sí se le hizo un poquito como interesante, como que guau. Y he visto que él como que le dice a sus amigos y le dice como, ay, Gigi es famosa y como que va presumiéndoles un poquito en esa parte. Pero no piensa nada más afuera de eso. Creo que nada más está orgulloso de mí. Y pues para acabar con este video, nada más quise venir a decirles que, honestamente, si me han visto desde hace muchísimo, desde que fui, no sé, estudiante tal vez, trabajando como godín aquí en Corea y ya están viéndome así casada. Yo me siento rara cuando pienso solo en mí misma. Veo todo lo que he hecho para llegar hasta acá. En cuanto trabajando en mi salud mental, en mi crecimiento personal, para poder llegar acá, ser casada y estar en una relación tan segura que amo todo aspecto de esto. Es algo que me pone muy emocional porque realmente antes pienso en cómo yo fui hace 10 años cuando vine a Corea. Y antes de que viniera a Corea, cuando estuve en México, en la prepa y así, cómo me odiaba tanto a mí misma y cómo no sabía amarme y, por lo tanto, no sabía amar en general. Nams, mi esposo, es la persona que yo siento que me salvó la vida. Realmente me ayudó muchísimo con mi salud mental y salirme de eso y salir de eso. Y él me dijo al principio de nuestra relación que yo le enseñé a amar, pero ahorita que lo pienso, yo siento que él fue el que me enseñó a realmente, o sea, realmente amar a alguien con todo mi corazón. Y estoy muy agradecida de poder estar aquí así. Entonces, gracias por estar aquí en este proceso que llamamos La Vida conmigo. Gracias por dejarme compartirles tantos momentos tan especiales con ustedes. Y los aprecio muchísimo, los amo mucho. Como siempre digo, ustedes son una comunidad, como unos amigos del internet que tengo, que amo, amo y que son súper especiales para mí. Espero que lo sepan. No son solo un número en mi plataforma. No son solo seguidores de una influencer. Ustedes son la razón por la que sigo haciendo lo que hago. Ustedes son mi motivación. Y me inspiran mucho también ustedes para seguir adelante. Y sí, eso es todo. Gracias por otro video largo. Los veo en el siguiente vlog. Los quiero mucho.